Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Espósito, periodista y community manager, tengo 24 años y estoy actualmente en Madrid buscando un trabajo que me permita desarrollarme profesionalmente. Mi área es el periodismo del social media y el marketing de contenidos. Estoy especializando programas como WordPress, InDesign, Photoshop, Google Analytics, Millenium y similares. Soy una persona comprometida, responsable y con muchas ganas de aprender. He trabajado tanto en grupo como de manera individual y bajo presión. Mi nivel de inglés B1 me ha permitido tanto realizar entrevistas como transcribirlas a personajes extranjeros a lo largo de mi carrera. Estoy dispuesto a negociar horarios y desplazamientos y pueden contactar conmigo a través de mi teléfono, mi email o mi blog. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo.